Para mí es un placer presentar, anticipar lo que va a ser el lanzamiento de la campaña. Como anticipaba o comentaba Carlos, será el próximo 10 de noviembre. Y ustedes ven aquí ya el título de la campaña, Toma aire y sopla vida, esta campaña de promoción de salud respiratoria. Bien, el motivo que está detrás de la campaña, como también Carlos ha mencionado en la presentación, es una campaña dirigida a población general. Es, sin duda, una campaña de las más importantes que SEPAR va a desarrollar, desde luego hasta la fecha. Y con esos tres objetivos que, permítame que también los vuelva a mencionar. Un primer objetivo es promocionar la salud respiratoria. Un segundo objetivo es prevenir las enfermedades respiratorias. Y el tercer objetivo que pretende la campaña es poner en valor la neumología y la cirugía torácica. Detrás, digamos, la idea, el concepto de creatividad de la campaña, es el siguiente. Es la creación de la primera pieza musical con un dúo, con una neumóloga. Y hemos escogido un músico de renombre que, en sí mismo, la canción sea un indicador de salud respiratoria. Que, lógicamente, nos permita cumplir los objetivos antes comentados. Detrás de la campaña también hay un mensaje. El mensaje que hemos escogido es Toma aire y sopla vida. Es también el mensaje que da nombre a la campaña. Porque Toma aire y sopla vida, pues, lógicamente, está inherente a lo que es salud respiratoria. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta creativa. Bueno, la propuesta creativa es generar un dúo. El dúo que hemos generado ha sido con el cantante de todos conocido, Antonio Orozco. Y una neumóloga, una especialista de nuestra sociedad, Maricruz González. Ellos han sido los que han creado esta canción, la única canción del mundo, que ha sido especialmente compuesta para quitar el aire. De forma que esto será poner a prueba la salud respiratoria y, con ello, poder alertar a la persona que participe en la canción, pues, la necesidad de visitar a un especialista en neumología. Aquí quería mostrarles uno de los momentos principales de la campaña, que fue la grabación. La grabación, tanto con Antonio Orozco como nuestra neumóloga, Maricruz González, en las cuales, bueno, pues, pueden ver algunas de las imágenes que se desarrollaron para grabar el spot, dado que vamos a hacer un spot, un anuncio para televisión. Y, incluso, pues, aprovechamos el momento para hacer un making of de lo que será la campaña, lo que ha sido el timeline de la campaña. Y, incluso, también algunos posts que utilizaremos en todas las diferentes redes sociales. Bueno, mostrarles también que tenemos un valor añadido a la campaña debido a la creación de este grupo, esta colaboración, este dúo de colaboración entre la neumóloga, que fue la que aportó lo que sería todo el contenido y el contexto de nuestra campaña, y para que luego Antonio Orozco generara la letra y música de la canción. De hecho, la música se titula Seis Segundos, va ligado al tiempo de realización de la prueba espirométrica, y será una canción que estará detrás del spot de la televisión, será, por lo tanto, la música de la campaña, estará en el spot y también estará en el website donde se realizará, a través de un karaoke, esa prueba que pretendemos que sea una alerta de la salud respiratoria de la gente que participe. Comentar que tanto a Orozco como a su propia discográfica les ha gustado tanto esta canción que está incluida en el próximo disco que van a lanzar, creo que dentro de unas semanas, unos pocos días. El meeting point, el punto de encuentro que tenemos en la campaña, es el website. Un website titulado tomairisoplavida.com, ahí es donde se desarrollará el karaoke de la canción como ese elemento de valoración de la salud respiratoria, y ahí tendremos localizados todos los elementos que hemos grabado todos los contenidos sobre patología respiratoria, de forma que así los que asistan o participen o estén en el website, pues puedan tener todo tipo de información. Lógicamente, todo esto estará ligado o con enlaces a redes sociales para que incluso sea más interactivo a nivel de tráfico. Aquí pueden ver algunas imágenes de lo que va a ser el estilo del website. Por una parte, bueno, pues estará, entendemos a nuestros líderes sociales con los mensajes que irán indicando. Habrá un apartado, lógicamente, para cada uno de las patologías respiratorias, el acceso para la realización del karaoke y todos aquellos contenidos, bueno, que a lo largo del tiempo que vayamos trabajando con la campaña, bueno, pues iremos incorporando en este website. Bien, mostrarles al embajador de la campaña, tenemos a Pedro Piqueras, lo hemos escogido como embajador de la campaña por su perfil periodístico, saben que tiene una fuerte imagen de credibilidad y hemos creído oportuno que fuera Pedro Piqueras el que nos ayudara con todos los contenidos. Generaremos entrevistas con él y con nuestros especialistas en neumología. Por lo tanto, creemos haber acertado en el perfil de Pedro Piqueras para que lidere esta, como embajador de la campaña. Me gustaría mostrarles un ejemplo breve, en dos minutos, de cómo ha sido este tipo de entrevistas que estarán en el website. La contaminación del aire en las zonas urbanas es una mezcla compleja de contaminantes creados por el ser humano y contaminantes de origen natural. Cuando estas sustancias llegan al aparato respiratorio, pueden provocar y provocan fenómenos inflamatorios que causan tos, expectoración y dificultades para respirar. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 9 de cada 10 personas que viven en zonas urbanas respiran aire contaminado, lo que podría causar a nivel mundial 3,2 millones de muertes al año. En nuestro país los expertos consideran que el 35% de la población respira aire contaminado. Doctora Carmen Diego, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Un placer para mí también. Primera pregunta, ¿a quién afecta más la contaminación del aire? Bueno, realmente la contaminación del aire nos afecta a todos. Toda la población expuesta a la contaminación, que se calcula que aproximadamente es el 90% de la población mundial, vivimos en zonas contaminadas. Pero bueno, son especialmente vulnerables las edades extremas de la vida, los niños, los ancianos, habitualmente la gente y la gente con enfermedades respiratorias o enfermedades crónicas en general. El asma es una enfermedad respiratoria crónica que se caracteriza por la inflamación de los bronquios, lo que provoca que se obstruyan y esto produce a su vez la sensación de ahogo característico. Los asmáticos son propensos a sufrir los síntomas de la enfermedad cuando practican ejercicio, si se exponen al aire frío o algún estímulo del ambiente, como pueden ser los ácaros del polvo, el tabaco o el polen. En España, alrededor de dos millones y medio de personas padecen asma. Dos de cada tres son mujeres y un 12% de la población infantil también es asmática. Doctora Rocío García, ¿cómo puedo saber si tengo asma? Bueno, el asma es una enfermedad que suele producir una serie de síntomas, como son la falta de aire, escucharse pitidos en el pecho o tos persistente, muchas veces de predominio nocturno. Si yo tengo alguno de esos síntomas, hay que consultar con el médico para que me haga una serie de pruebas. Generalmente hacemos una espirometría, que es una prueba que va a medir si nuestros bronquios están obstruidos o no. Bien, pues aquí acaban de ver un resumen, un compendio, solamente dos de las entrevistas que tenemos de las diferentes patologías de respiratorio, que serán los vídeos que tendremos incorporados en nuestro website. Bueno, para ir finalizando, también me gustaría mostrarles el esfuerzo que hace SEPAR para hacer una amplia difusión de la campaña. En este aspecto, indicarles que vamos a hacer una fuerte inversión en lo que serían medios de televisión, con el spot que antes les comentaba, y lo vamos a hacer a través de los dos grandes grupos de televisión que hay, A3 Media y Mediaset, con las diferentes plataformas de televisión que ellos tienen. Por otra parte, también hacemos una fuerte inversión en lo que serían los medios digitales, como no puede ser de otra manera, y aquí también haremos con una intención clara de que las redes sociales también converjan o generen flujo y tráfico hacia nuestro website. Indicarles que, lógicamente, todas nuestras redes sociales también de SEPAR, junto con las de Orozco y también nuestro embajador Pedro Piqueras, estarán alineados también para ayudarnos en la difusión dentro de los medios digitales. Quisiera mostrarles ahora mismo lo que serían las métricas que esperamos a nivel de televisión. En primer lugar, indicarles que los expertos nos han recomendado que tenemos el target tal cual tenemos que dirigir nuestro esfuerzo de la campaña, sea lo que se denomina hogares españoles, que están representados por un total de 17,7 millones, lo que también viene a representar un total de 37,7 millones de adultos de 16 o más años de edad de todo el territorio nacional. Lo que esperamos con los aproximadamente 200 o alguno más de los pases o anuncios de televisión es generar una alta cobertura. Aquí les ponemos dos ejemplos. Esperamos que al menos el 72% de los hogares que antes les mencionaba vean una o más veces el spot y otra referencia es que casi el 50% de los hogares pues vean tres o más veces el spot. Esto quiere decir que en general la frecuencia media de visualización a nivel de estas poblaciones antes comentadas de visualizaciones del spot la media es de 6,7 veces. Es una media realmente alta, interesante. Al final, concluyendo, lo que esperamos alcanzar con lo que sería la difusión en televisión son 155 millones de impactos. Un valor realmente interesante. Si vemos ahora las métricas que serían a nivel de las redes sociales bueno, primero comentarles que vamos a utilizar todas las plataformas y diferentes canales que ahora mismo todos conocemos o utilizamos. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn YouTube, Spotify, etc. Para cada uno de ellos vamos a generar o hemos generado unos formatos adaptados ya sean estáticos, animados en formato de vídeos como pone aquí, cuñas, etc. De forma que hemos apostado por los mejores formatos para cada una de las plataformas antes comentadas. ¿Qué esperamos con esta campaña? Bueno, pues esperamos alcanzar unos 45.000 clics que serían lo que el tráfico que dirigiría hacia nuestro website. En total calculamos unas más de 500.000 visualizaciones de los diferentes formatos que vamos a incorporar en cada uno de los canales y como concluyendo al final un estimado de 16,6 millones de impactos solo con las redes sociales que sumaría a los 155 millones de televisión que antes les comentaba. Bien, la última slide para comentarles a ustedes es la fecha la fecha que antes anticipaba nuestro presidente que será el día 10 de noviembre en horario de 10 a 11 y aquí les indico ya les anticipo cuál va a ser el canal por el cual vamos a comunicar es el canal que últimamente utiliza SEPAR para nuestras comunicaciones de nuestros contenidos científicos y lo bueno que también esperamos que participen en esta fecha inaugural de la campaña bueno, pues los principales participantes de la misma anunciaremos o presentaremos también el spot presentaremos también un vídeo resumen de la campaña que nos permite hablar o mostrar la campaña de forma visual y lógicamente la canción 6 segundos que hemos generado pues para la misma. ¡Gracias!